Bueno, el caso de esta joven, familia mía, sucede que ellos salieron anoche, lamentablemente un caso que es irreparable para la familia, salieron a comprar supuestamente una cena y cuando venían del camino para acá, no muy tarde de la noche, se encontraron con dos atracadores. Supuestamente, digo supuestamente porque no tengo la nota confirmada todavía, si es cierto, dado el caso que querían quitarle supuestamente el motor y no quiso darlo, entonces ellos le dieron dos tiros, al darle dos tiros, ellas cayeron en la pita, en la autopita y nada, en el pavimento y todos los golpes los sufrió la joven aquí, con mi y murió al instante, eso es lo que hasta ahora, hasta ahora que se sabe. Bueno, el joven me informan que hasta murió, eso no está confirmado todavía. Eso ocurrió después de la masier, casi la entrada de Santa Rosa. No, la joven no tiene vida de bala, solamente los golpes que sufrió por el accidente. Ella era una muchacha muy alegre, siempre con los vecinos, siempre no hacía canjas en el cumpleaños. Era una muchacha muy alegre con la comunidad, pienso. Bueno, aquí en Bonagua, ahí está ahora la situación, que uno se tiene que trancar a las 7 de la noche, porque cuando no son los haitianos, son muchos dominicanos, atracando a la gente, tienen que tomar cartas en el asunto, porque si seguimos así, no se sabe dónde esto va a llegar. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites